El isoctano C8, H18, H18, H8, es un buen combustible, joder que es la gasolina, fue seleccionado como punto de referenciación de la escala de octanaje de la gasolina. En la combustión reacciona con el oxígeno, esta ya la tenemos nosotros los pies, y da dióxido de carbono y agua. Liberando además una gran cantidad de energía que se utiliza para la proporción de los vehículos. Escribe la correspondiente reacción ajustada. Carbono, oso carbono, un oso aquí, a la busaca. 9. Y ahora, oso por 2, 16. Más 9, 25, 25 medios. Ahora, ya está ajustado. Un punto. Si disponemos de 2 litros de combustible, me dice que tengo 2 litros que tiene 1,13,11 kilogramos de isoctano. Mezclado con otra sustancia no combustible, ¿cuál es la concentración molar de la disolución? ¿Y yo? ¿Te haces lo de siempre? Sí. Número de moles es la masa en gramos, ojo cuidado, partido el peso molecular, que es CO8, el carbono es 12, 12 por 8, más 18, 114, 11,5 molar. Digo 11,5 moles. Luego la molaridad, el número de moles, partido el volumen en litro. 5,75 molar. No está mal. Medio punto. Dice el isoctano del 95% tiene una densidad de 0,69 gramos mililitro. ¿Qué volumen de oxígeno medido en condiciones normales se necesitará para la combustión completa de un litro de isoctano del 95%? ¿Cómo? Vamos a ver. Yo tengo un litro de isoctano. Pero me dice que es el 95%, o sea que no todo es isoctano. Tiene impureza, otros líquidos, otras sustancias. Entonces, de cada litro de isoctano yo tengo un 95% ¿Qué son? Es que no sé cómo ponerlo. ¿En mililitro cómo lo pongo? ¿En mililitro? A ver, en 100 litros de isoctano A ver Esto no es isoctano Esto es isoctano Sucio Le voy a poner Me ha tocado Tengo 95 litros de isoctano puro ¿Vale? Y me dice que la densidad es 0,69 gramos mililitro ¿Qué pongo? Sí Pero espérate Pero es que todavía voy por la masa del isoctano que me da la densidad 0,69 gramos mililitro ¿Qué hago con eso? Es que ya lo he puesto en litro y ahora me dice 0,69 gramos mililitro No me gusta Sería 690 gramos por litro Lo veo, ¿no? ¿Tienes que pasar los litros? ¿O los otros mililitros? No, 690 gramos por litro 690 gramos De isoctano en En un litro Y ahora me piden ¿Qué va? Todavía no he llegado Ahora tengo que calcular los moles Un mol Son ¿Cuánto era? 114, ¿no? Sí Y ahora sí Ahora digo A ver ¿Cuánto oxígeno reacciona con un mol? Con un mol de esto Reacciona Reacciona 12,5 Moles de O2 Y ya terminado Porque luego lo que me piden es el volumen El volumen tengo que usar P por V igual a N por R por T O sea, ¿qué sería? 95 por 690 Por 12,5 Partido 100 Por 114 71,785 Moles Moles De O2 Y ahora para calcular el volumen Presión Presión Que me dicen que es Una atmósfera Por volumen es igual al número de moles Que es lo que acabo de calcular Por R Que es 0,782 Por la temperatura Que me dicen que es 0 grados centígrados 1609 litros Fíjate que para gastar Un litro de gasolina Necesita 1609 litros de oxígeno Litros de O2 ¿Cómo? El D Sí, el D Dice Calcula Los gramos de agua La combustión de un mol de soctano Un mol Gramos de agua Pues tengo que pasar Un mol No, los gramos no me hacen falta Son 9 moles de agua Da, 9 moles de agua Y ahora Un mol de agua Son 18 gramos Cientos de sentidos gramos de agua Cientos de sentidos gramos de agua